Los historiadores británicos Hugh Thomas y Fernández Armesto, que se encuentran de viaje en España, han querido dejar su opinión sobre la situación por la que atraviesa el país. Ambos han coincidido en que no es un caso que pasa desapercibido internacionalmente, pero cada uno tiene una visión muy distinta de España. Soy siempre positivo. La riqueza no ha dañado al país o a la gente. Por su parte, Fernández Armesto, que ha reconocido sentirse español, se ha posicionado en la parte pesimista porque considera que así nunca sales desilusionado. El pesimismo es la única forma de garantizar la felicidad, porque ser pesimista no sales desilusionado nunca. La potencia de las economías históricamente menos desarrolladas, cuando suceda esto la economía española se recuperará también. Su visita a España ha sido en consecuencia del seminario conmemorativo del 500 aniversario del descubrimiento del Océano Pacífico, que se ha celebrado en la Fundación Ramón Areces, en el que también ha participado la ministra de Educación de la República de Panamá, Lucy Molinar. El coordinador del seminario, Francisco Montero, ha resaltado la importancia que tiene el Océano Pacífico para las relaciones económicas, sociales y políticas, así como para las comunicaciones y el transporte de la mercancía. El Océano Pacífico es hoy el lugar donde se encuentra el centro de gravedad de la economía mundial. Mantiene la propiedad de prácticamente el 75% de la flota mundial. Para finalizar el discurso, Hugh Thomas ha querido recordar a Núñez de Balboa, el descubridor del océano en 1513 y el que consiguió con ello un cambio mundial hasta hoy. Gracias. Gracias.